Ya, chicos, ¿cómo va este grupete? ¿Qué querés pelir rojo? ¿Qué querés pelir rojo? ¿Qué querés pelir rojito? No, mira, yo ya sé que me gusta Ay, si no lo puedo creer ¿No está la Manuel o la Ola? Yo voy a tener 16, nena A ver las chicas, a ver Lola Hola, mira Emi Hola, Emi ¿Qué? ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa? ¿Qué están mirando? Chongos Yo ya estoy retirada, yo ya estoy retirada, Machado Sí Nosotros con chongos acá